Cumbia Al son de los tambores ve a bailar y una sabrosa cumbia va a empezar Al son de los tambores ve a bailar y una sabrosa cumbia va a empezar Te puedo asegurar que vas a disfrutar toda la noche hasta la madruga No debes de esperar y párate a bailar este ritmo que a todos va a gustar Empiecen a gozar, no se arrepentirán que ya la sabrosura va a tocar Al son de los tambores ve a bailar y una sabrosa cumbia va a empezar Al son de los tambores ve a bailar y una sabrosa cumbia va a empezar Sabrosura Vaya bailando, vaya bailando Al son de los tambores ve a bailar y una sabrosa cumbia va a empezar Al son de los tambores ve a bailar y una sabrosa cumbia va a empezar Te puedo asegurar que vas a disfrutar toda la noche hasta la madruga No debes de esperar y párate a bailar este ritmo que a todos va a gustar Empiecen a gozar, no se arrepentirán que ya la sabrosura va a tocar Al son de los tambores ve a bailar y una sabrosa cumbia va a empezar Al son de los tambores ve a bailar y una sabrosa cumbia va a empezar Al son de los tambores ve a bailar y una sabrosa cumbia va a empezar Al son de los tambores ve a bailar y una sabrosa cumbia va a empezar G Gracias.